la Marea Rosa 3.0 o lo que ya se llamó marcha por la democracia, donde hubo una cantidad de gente, fíjense que lo curioso de esta marcha que a mí me pareció muy interesante es que dentro de las reglas de Claudio X González estaba que no hablaran con la prensa eso fue muy interesante les pusieron, ahorita se los voy a compartir les pusieron unos como se compartían estos cartelitos por redes sociales y demás para que no hablaran con la prensa y decían no hables con la prensa a ver, si se supone que ellos quieren defender la democracia y que el país está en riesgo porque autoritarios y no sé qué tanto ¿por qué no querían que se hablara con la prensa? Nunca logré entender eso, pero bueno, compartían esto de no hables con la prensa y no sé qué y entonces tenemos que si hubo uno que otro que habló con la prensa y después de escuchar lo que dijeron me queda claro por qué no querían que hablaran con la prensa, porque se aventaron unos bites, híjole unos, sí, se aventaron unas frasecitas, unos bites, miren ahí voy a rescatar unos que se empezaron a compartir en redes sociales porque fueron de esas cosas que uno dice a caray, miren, ahí les va este que compartió Mendieta en sus redes sociales, pero de verdad no tiene, no tiene pierde Somos cristianos y somos mexicanos guerra, guerra contra López Obrador Somos cristianos, somos mexicanos guerra, guerra contra López Obrador ¿El cristianismo comenta la guerra? Quítate que ahí te voy ¿Quién dijo cruzada? ¿Quién quiere? ¿Quién dijo cruzada? ¿Quién dijo cruzada en pleno siglo XXI? ¿Por qué? Pues porque somos cristianos somos mexicanos y queremos guerra contra López Obrador ¡Viva México! No, de verdad es que sí, fue una joya esta esta fue una joya Para eso sí somos Europa Sí, es que, miren no fui evidentemente porque tengo gripa pero sabía que iban a estar ¿Se acuerdan cuando fui a la de Puebla? Hace dos años más de un y medio cuando me dijeron que López Obrador era el demonio porque ellos vieron que la luna se metió detrás de Palacio y entonces salió la sombra de López Obrador y ese era el diablo esa era la señal de que era el diablo todo eso lo subí a redes sociales, por cierto o sea, no es como que me lo haya sacado de la manga pero es una cosa maravillosa o luego hubo otro que también me dio mucha risa por ejemplo de Hernán porque hubo unos con Hernán Gómez que estuvieron chidos y aquí Hernán una persona y le pregunta sobre estas 18 razones para marchar que están escritas en el desplegado le pregunta pues cuál de ellas sostiene mejor o cuál de ellas pues es la que podía sostener quiero que ustedes vean en qué terminó esto de Hernán o sea, esta pregunta de Hernán Gómez porque sí fue de esas cosas que uno dice no extrañan en realidad no sorprende tampoco pero escuchen esto ¿cuál es, digamos, la evidencia de que el voto no es libre? evidencia ¿dónde dice que el voto no es libre? aquí el voto no es libre el voto no es libre ajá si lo mete y lo mete o no lo mete estamos en ese riesgo donde está tomando al líder no salga ese contexto para salvar o sea ustedes vienen a una marcha bueno, creo que no hay condiciones para seguir haciendo nuestro trabajo periodístico porque están un poquito alebrestados se dieron cuenta que las razones para salir a marchar pues ni ellos mismos las defienden como acabamos de demostrar y bueno, no les ha gustado que se demuestre pues que ni ellos defienden estas razones para salir a marchar ese es uno o sea, de verdad es que sí se puso sabroso sobre todo, bueno Hernán tiene buenos bites y vi varios, por ejemplo donde esto Hernán ya lo había hecho una vez en la marcha pasada si no estoy mal donde les pregunta que por qué hay más mujeres o más personas güeritas por ejemplo de tez blanca en las marchas anti-AMLO que en las pro-AMLO y chéquense un par de respuestas también es que yo veo que en las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO ¿a qué? ¿cómo se explica usted esa parte? ¿por qué hay más blancos en este tipo de marchas? ¿más güeritos? les dan tortas y dinero ¿por qué qué? les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO ya pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? yo creo que porque hay más información porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno los blancos tienen más información más educación más educación y saben qué es lo bueno también los otros tienen posibilidades de educarse pero no lo hacen no es lo bastante expandido ¿y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? no creo ¿no? es que eso dijo o sea ya lo pensó bien pero no así la realidad la realidad es que así es claro es como así sucede no es así es ya muchas gracias ¿cómo se llama usted? Marcela Marcela ¿qué? Rankin Rankin ¿de dónde es Rankin su apellido? Rankin ah con razón es otra cosa sí es otra estirpe ¿verdad? gracias pero es lo mismo no no totalmente la educación es lo más importante sin duda si pudieron tener todos educación entonces sabrían qué escoger y educación y tono de piel como que de luego se asocian ¿no? ¿por qué? pues no porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada claro no hay posibilidad para todos pero no para todos gracias ¿eh? de nada gracias porque obvio solo los morenos votan por morena ¿eh? y quien fue a la marcha sí es que es la lógica cosa súper lógica ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿verdad? ¿para qué que me enfermo? es que enferma no carburo ¿ves? solamente en la lógica de algunos yo sería morena ¿no? para muchos otros soy cual Blancanieves pero no pasa nada vamos a decir que soy morena y por eso bueno pero quien también fue a la marcha fue mi querido Poncho Gutiérrez o Mateo Iñaki perdón usted pero qué bueno que podemos platicar con él lo invitamos se conocen se conocen lo invitamos el día de hoy para platicar sobre estas marchas porque pues siguen siendo un fenómeno interesante yo celebro que hayan salido yo celebro que hayan llenado el zócalo qué maravilla pero la pregunta eso significa que van a ganar en 2024 en estas elecciones Ponchito te agradezco mucho que nos acompañes ¿cómo estás? muy bien muchas gracias mira ahorita estoy en 25 mil cosas estoy como el meme ahorita que le hice así como necesito hablar de la marcha rosa necesito hacerlo estoy subiendo unos videos de Mateo Iñaki que me mandó ayer precisamente de esto mira estoy como muy muy blanco mira como los morenos votan por morena no sé a ver espérame como que lo moví aquí a un a ver al natural rayas de tener algún filtro ya 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 sí no no estaba ya no te ves tan estaba tan blanco que yo estaba yo a punto de ir a la siguiente marcha rosa imagínate es un fue un fenómeno bien interesante este complejo creo que ambos lados ¿no? proamlo y antiamlo han hecho análisis buenos y otros no tan buenos creo que se ha tergiversado se ha entendido lo que te conviene se ha omitido lo que no conviene y varias cosas es muy complejo pero Mateo Iñaki afortunadamente me dio una crónica completa así que me puedes preguntar maravilloso queremos escuchar esa crónica ¿cuál es el análisis que tú o sea que harías después de lo que te cuenta Mateo Iñaki de estas marchas porque vi siempre hay una disputa ¿no? de oye es que si llenaron el Zócalo pero Martí Batrés dijo que no fueron tantas personas pero es que no es que ya calculamos cuántas personas caben por por cubículo y entonces sabemos que para llenar la plancha del Zócalo son trescientas mil personas ¿no? y tienes varios análisis dependiendo cada un lado pero lejos de un análisis profundo solamente se centran en ver quién llenó el Zócalo y si lo llenaron más o lo llenaron menos ¿qué es lo que te da esta impresión inicial sobre la asistencia de este tipo de personas que antes ni se paraban en una marcha? yo desde un día antes yo les advertí en Twitter como a ver desde ahorita les digo va a haber camiones y va a haber autobuses y lo que sea y no está necesariamente mal porque es parece de verdad parecemos niños chiquitos cuando es una marcha pro AMLO o pro Morena van camiones con logística van simpatizantes que están muy lejos que conviene más sale más barato cuando vamos todos en un camión que pueden ser del partido o puede que no sea del partido pero se organicen o que el partido que les conviene aunque no sean militantes pues les manda un camión eso no significa que sea gente llamado acarreado los que les pagan que no saben ni que están haciendo ahí no necesariamente puede que sí puede que no ya dejemos el hecho de que haya un camión de que haya una combi no significa que la marcha tenga menos validez ya y efectivamente ayer en la marcha rosa había camioncitos había combis y está bien está bien no pasa nada pero hay que recordar que esta misma gente cuando es una marcha pro Morena o pro AMLO agarran ahí dos o tres fotos de camiones ¡ay! los acarreados los acarreados todos son tontos todos fueron con frutis ¡ya! por favor que nos dé igual si hay camiones o no hay camiones en todas las marchas hay dos yo creo que es imprudente que mucha gente que simpatiza con AMLO o con Morena intentando demeritar la marcha rosa se inventen que no hubo gente se inventen que estuvo vacío no es deshonesto no no hagamos lo mismo que le criticamos a la oposición si estuvo lleno si hubo mucha gente en el Zócalo estuvo lleno no a reventar como en los eventos que convoca el presidente eso debemos dejarlo bien claro la persona que que llena el Zócalo a reventar que no se puede caminar es AMLO AMLO candidato o AMLO presidente es un hecho y a mí no me lo cuentan y no me paga Morena ni bla 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 pero ayer si estaba lleno el Zócalo y no solo el Zócalo sino las calles aledañas pero se podía caminar mucha gente si había mucha gente yo no creo que hubiera 90 mil como dice jefe de gobierno yo creo a ver tampoco había 700 mil como dice Jesús Zambrano ese es el problema a eso me refiero ¿no? como no podemos ser realistas y decir esto estuvo bien pero les faltó esto madurez carajo madurez partiendo de eso partiendo de de concederles que si llenaron el Zócalo que si había mucha gente y que no importa que hubiera camiones o combis la esencia de la marcha es una marcha llena de desinformación y manipulación emocional eso es yo no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que es que los que fueron ahí todos fueron a defender la corrupción y que regresen los privilegios no necesariamente yo creo que mucha gente asistió de manera genuinamente preocupada sí desinformada desinformada completamente porque ni sabían en contra de que estaban marchando les pregunté de reformas no sabía la reforma con la que López quiere desaparecer la democracia sí pero como la dictadura y quedándose en el poder o sea ellos se quedaron como en el tema de la revocación ni saben por qué ni saben qué están haciendo ahí no saben definir revocación no saben definir reelección no saben definir comunismo y les da miedo el comunismo es un tema bien preocupante están sumamente manipulados y es triste porque mucha de la gente que está ahí está genuinamente preocupada para detener a un dictador tú y yo Jamel y quien sea si estuviéramos convencidos de que en este momento hay un personaje que amenaza la democracia y que quiere que todos estemos mal lo que cualquier ciudadano mexicano maduro o irresponsable haría es ir a marchar y decirle a los demás oigan despertemos hay un tipo ahí que nos quiere matar a todos me parece que eso es lo más responsable que haría un mexicano el tema es que estas personas muchos de ellos sienten que están marchando por esa responsabilidad de detener al dictador pero por qué piensan eso miren que muchachos tan guapos están aquí que guapos tengo aquí yo por qué piensan eso estas personas porque les lavaron el coco de verdad es bien preocupante muchos van genuinamente preocupados sin embargo yo creo que los líderes saben perfectamente lo que están haciendo los líderes están manipulando a la gente les están sembrando un odio muy horrible muy irresponsable porque cuando ellos les dicen te repiten hay un dictador nos quiere matar es muy malo es el diablo bla 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 el comunismo cosas horribles quiere matar a los niños desayuna bebés o sea les han vendido un hombre horrible en la presidencia y también les dicen cualquier persona que les diga que esto es diferente cualquier persona que les diga que López no es este dictador es un palero comprado que está permitiendo la dictadura o sea nosotros o sea las personas que les decimos oigan nos están manipulando ya los convencieron estos líderes viles ya los convencieron de que somos malas personas y que a cambio de millones de pesos o lo que se están inventando estamos perpetuando a una persona que quiere matarnos a todos o sea somos los malísimos de la historia y no solo eso no solo es perjudicial políticamente o partidistamente yo no sé si un día nos vayan a agredir yo no sé si un día en su idea de que nosotros somos los mal los que estamos permitiendo a cambio de dinero estamos entregando el futuro de nuestros hijos o sea eso es lo peligroso gente que que tiene muchísimo miedo que tiene muchísimo odio fundamentado en mentiras si estuvieran marchando ahí por temas válidos digo defender la democracia es válido pero no cuando no partiendo de cosas que no están pasando no partiendo de palabras que nunca dijo el presidente no partiendo de comentarios clasistas que si quieres ahorita hablamos de eso pero ahorita el tema es de la desinformación enorme la gente no sabe ni qué está haciendo ahí y justo como tú decías ahorita tanto saben los organizadores que están engañando a la gente que les dicen en sus reglamentos no hables con la prensa ¿por qué? porque pasan cosas como las acabamos de ver ahorita Poncho de toda esta gente vaya lo que tú lo que lograron escuchar lo que has logrado ver incluso en redes sociales ¿cuál se te ha hecho el argumento más el que más pueden sostener? porque veía los videos de Hernán donde es que está en peligro la democracia no, no es cierto eso no dice ahí pero es que sí dice aquí en su punto no, no es cierto eso no lo dice pero luego está el del artículo 139 es que no existe el 139 entonces ¿cuál es el argumento que en verdad pueden defender que sea lógico sea entendible que tenga bases pues? Uf muy buena pregunta yo creo que yo creo que los casos de corrupción en este gobierno por ejemplo pero es que eso no se acerca a que la democracia está en peligro ¿sabes? o sea es como un es que hay casos de corrupción sí pero vamos a denunciarlos o sea vamos a repetirlos muchas falacias muchas falacias había una persona ahí que yo grabé está en un video que acabo de subir a TikTok un proamblo que dice esta marcha entiendan esto no es partidista los están manipulando les dice a todos los están manipulando esto no es apartidista atrás está Xochitl Claudio X González está el PRI y el PAN y el argumento de estas personas es ¿cuál PRI? el PRI en el que en el que inició López ese PRI en el que militó López y es como es que era el único partido que había y aún así ¿por qué te estoy respondiendo esto? o sea ¿por qué estamos llevando el debate a eso? te estoy diciendo que esta marcha apartidista está controlada por los partidos políticos PRI, PAN, PRD que al no ofrecer ninguna alternativa a este gobierno no tiene ningún proyecto ninguna propuesta pues se inventan estas cosas y manipulan a la gente con el apartidismo hoy afortunadamente vi en Instagram mucha gente que dijo güey yo fui a marchar en la primera y en la segunda de la democracia esta ya no mucha gente decía ya no me ven la cara de idiota de verdad esto es manipulación del PRI, PAN y PRD bien bien y yo creo que es la gente que dice yo genuinamente salí pensando que el INE lo iban a destruir bla 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 pero más allá de eso de verdad había muchas falacias que eran un argumento eran círculos como güey podemos hablar de la marcha podemos hablar de que te están manipulando todo ahora sí pero Bartlett sí pero Ovidio sí pero la marcha pues sí pero no estoy diciendo que vivamos en el mejor gobierno del mundo ni que AMLO sea el mesías te estoy diciendo a ti amigo que juras que la marcha es apartidista te están manipulando no podían tocar el tema están de verdad súper condicionados y es bien peligroso porque es gente que tiene dinero es gente que tiene poder es gente que tiene influencias es gente que tiene foro para opinar ahí tenemos a los apartidistas de las mesas de análisis de siempre que se visten de rosa siempre que marchan con los de rosa de siempre y salen con una carota una cara dura que ni siquiera las cabezas olmecas tienen la cara tan dura como estas personas que salen esto es una marcha partidista esto no es pro Xochitl güey tienen las tres la misma playera que las marchas de Xochitl cínico y la misma playera deslavada que te pones en las del INE la de Xochitl la de la democracia la de toda la misma playera deja de engañarte y deja de intentar engañarnos que a nadie engañas y haces el ridículo y por eso nadie te cree no hay hay pocos argumentos que bueno de verdad que bueno que la gente salga a marchar y se interese que bueno que ya no exista ese país en el que es que los que marchan son huevones revoltosos que no tienen nada que hacer porque el cambio está en uno y el gobierno no te va a solucionar la vida que nostalgia porque esos tiempos ya pasaron no esos que nos decían a nosotros que éramos unos huevones revoltosos que nos pusiéramos a trabajar porque el cambio estaba en uno y que por qué afectábamos a los demás que nostalgia porque eso ya no pasa esas palabras ya no pasan ahora ahora son los mexicanos bien los valientes los que insisten los despiertos los que no son como los chairos los la gente bien los los este educados los despiertos los que sí trabajan los que pagan impuestos los que no son manipulados los que no son fanáticos a diferencia de los chairos los chairos huevones que estiran la mano ignorantes analfabetas prietos nacos ahora ellos se quieren apropiar de las manifestaciones de alzar la voz que es su derecho yo los defiendo de verdad de verdad los defiendo y que lo hagan y jamás les voy a poner una mano encima ni voy a dejar que nadie los agreda de verdad de verdad de verdad tienen todo el derecho porque les encanta malinterpretar estas críticas dicen estás diciendo que no deberíamos no 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 we si sal hazlo que bueno pero deja de juzgar a la gente y no vuelvas a juzgar a la gente que antes marchó y que si los si los criticabas entonces es válido que lo hagan sin embargo el 97% de sus argumentos no están fundamentados en la realidad poncho que tanto riesgo ves en el próximo proceso electoral del alcance de estas mentiras no porque en redes sociales es donde se dan todos que si en el chat de whatsapp que si en los grupos de facebook que entre el chat de los vecinos o sea cuál es el alcance existe un riesgo real o sea lejos de sus marchas y demás hacia la democracia con tanto engaño con tanta gente que de verdad no está informada y que no es lo he dicho muchísimas veces no por tener un posgrado en el extranjero quiere decir que estás mejor informado que una persona que no tiene mayos estudios que la primaria ponle o sea y la educación tampoco se mide con estudios títulos y posgrados la educación tiene otro nivel es más en esta marcha muchos decían que es una marcha sin violencia y yo vi a varios de los manifestantes agredir a la gente cuando no estaban de acuerdo con ellos yo creo que hoy por lo menos hoy este todavía hay un ambiente controlado ayer lo decía yo en unos en vivos que me aventé dije había una persona pro AMLO la corrieron y lo que tú quieras y la única agresión física que yo vi fue la que le hicieron a Hernán y fue que le pusieron la hoja en la cara igual en las marchas pro AMLO la gente sale y alguien decir este ah sí el cacazo yo qué sé y la gente sáquenlo sáquenlo nadie está golpeando a nadie y qué bueno no se siente ese ambiente y ojalá que jamás jamás llegue sin embargo si estoy viendo un 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 hervor un cultivo a pesar de que llevan cinco años en televisión diciendo lo peligroso que es que el presidente salga a criticar periodistas porque en cualquier momento sus simpatizantes descerebrados van a atacar a los periodistas a los políticos de oposición como si la gente no supiera discernir entre una crítica y una invitación a ir a agredirlo a pesar de eso yo nunca he visto que en estas mesas se hable del riesgo de insinuar que toda persona que no coincida con su visión fatalista trágica chavista comunista del país no es una persona a la que le estén pagando los de morena habíamos muchas personas que no nos pagan por mucho que jodan con eso que no nos paga morena ni AMLO ni la 4T ni Claudia ni nadie que por salud en la discusión en el debate público decimos wey no hay ninguna dictadura no hay ningún comunismo por Dios y que es lo que hacen las personas en la televisión o en radio ah ahí están los paleros de López diciendo bajo consigna y buscando un hueso y cobrando millones están permitiendo la dictadura y están facilitando el autoritarismo están diciéndole a todas estas personas de Rosa que nosotros los que discrepamos con ellos estamos permitiendo la dictadura y que estamos facilitando por dinero o por favores políticos la dictadura y estamos permitiendo que los niños con cáncer y que las masacres y todo eso nos van a odiar a un nivel peligroso para ellos somos personas horribles los están convenciendo de eso y yo no sé en qué punto a mí me han amenazado y seguramente a ti más como mujer te han dicho un montón de cosas que solo se quedan en Twitter y qué bueno pero también he visto comentarios de por Dios por qué Dios no me pone en el camino a Ponchairo para partirle su madre bla 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 hay un tipo ahí loco en Twitter que agarra mis videos y dice vas a permitir que Poncho se siga burlando de ti o sea como a qué que incitas güey dilo que incitas ellos sí se burlan y que se burlan de mí de verdad háganlo agarren mis fotos díganme estúpido háganme memes lo que quieran lo que quieran aguántense aguántense si se burlan de los seguidores del presidente está bien es su derecho si se burlan de AMLO está bien búrlense pero no anden chillando cuando nos estamos burlando de ustedes y de su analfabetismo político y de su fanatismo porque cuando hacemos eso y es una manera sana de hacer una crítica política agarran clips y ¿a poco no les dan ganas de partirle de partirle la madre a este pinche güey que se está burlando de nosotros los salvadores de la democracia? es bien peligroso que les estén inyectando esta cochinada ayer lo decía ¿hay polarización? sí en el discurso ok si en los debates en las mesas de debate en televisión te dicen es bien peligroso lo que estamos viviendo hoy porque los de rojo polarizan porque los de rojo dividen porque los de rojo atacan porque los de rojo golpean porque los de rojo insultan porque los de rojo cobran por insultar porque los de rojo cobran por dividir porque los de rojo cobran por matar los de rojo los de rojo son los malos ¿a quién crees que van a agredir primero? a los de rojo porque son los malos de la historia y si desde la tele desde la radio dices que toda persona que opine como los de rojo están permitiendo una dictadura le van a partir los psicólogos de rojo y cuando eso pase vas a decir pues esto es culpa de López que ha polarizado y ha hecho que los de rojo lo defiendan y ahora están pagando las consecuencias no señores hay que hablar de los loquitos de rojo y los loquitos de azul para que la gente que opina en tonos de rojo y azul jamás llegue a ninguno de los dos extremos mientras insistan en hablar de la polarización pero solo de un polo están polarizando igual que lo que critican si hablamos de que en ambos extremos hay fanatismo podemos identificar a qué punto no llegar qué comentarios son señales de que ya nos estamos fanatizando qué posturas qué maromas nos podrían indicar de que güey ya me estoy radicalizando me estoy convirtiendo en este personaje estoy sonando como este personaje radical de derecha o de izquierda y no quiero ser él es una manera de evitar el fanatismo aunque la gente diga que tu servidor al hacer un Mateo Iñaki o un personaje ultra chairo que todo le defiende a AMLO y que a todo le dicen neoliberalismo chayotero fifí del prián dicen es que haciendo eso polarizas no estoy mostrando los extremos que debemos evitar y si tú suenas como ese megachairo o ese megaderechairo entonces cuestionate de qué manera estás participando en la política y qué bueno que tengamos ideologías pero es demasiado complejo para la televisión es demasiado complejo para las mesas y para la radio es mejor decir todo es culpa de López y cualquiera que apoya López es un peligroso facilitador de la dictadura y eso puede terminar en cosas bien graves Poncho algo que me parece muy importante es aguanten la crítica también literal aguanten cuando está la crítica aguanten cuando se les cuestiona porque claramente no llegan a ese punto pero Yasa Morena por ejemplo porque veo que muchos creo que han cometido el error de subestimar la cantidad de personas que están con Xochitl Galvez claramente pero que también creo cometen este error al querer minimizarlo porque pues si tienes millones de personas que para mí no es que estén con Xochitl o no para mí es que están desinformadas y que esa desinformación la comparten con sus familias con sus hijos con gente o sea la van compartiendo e incluso a nosotros nos han llegado a mí luego me llegan mensajes que me dicen oye esto sí es cierto esto sí pasó o sea hay gente que incluso ponen a dudar con la cantidad de mentiras que difunden en las redes sociales y si no hay una si no hay un desmentido del otro lado entonces se las van a terminar comprando ¿qué pasa con la con las reacciones de la 4T o qué pasa con incluso las respuestas que da la doctora Sheinbaum hoy ya que se registró en el INE con lo que dice también el presidente López Obrador y qué hay con la reacción en general de la 4T ante estas movilizaciones a mí me parece que la respuesta de la 4T es insuficiente y el talón de la 4T el talón de Aquiles de la 4T siempre es la comunicación siempre es la comunicación yo creo que el presidente y la doctora Claudia tuvieron que dejar bien claro que estas críticas de los que fueron ahí a defender el clasismo y el racismo y eso se refieren a los que dejen bien claro que se refieren a los líderes porque esta gente que fue que sí son muchas personas y el presidente ha dicho que sí son millones de mexicanos ya están convencidos de que el presidente y Morena y la 4T odian a la clase media que odian a la gente que tiene aspiraciones que odian a la gente que usa ropa de marca que odian a la gente que va al extranjero que odian a la gente que tiene iPhone que trabaja que estudia ya les lavaron el coco los opositores y piensan que el presidente odia a los mexicanos que trabajan y piensan estos que fueron a marchar piensan que el presidente dice que hay que ser pobres todos ¿no? que entre más pobre mejor que para qué más de un par de zapatos con uno confórmate no trabajes sea un huevón esta es la idea que les han vendido de un presidente que le dice a la gente que sean mediocres y un presidente que odia a los mexicanos trabajadores y ellos se han convencido de que el presidente los odia porque son buenos mexicanos imagínate que nivel de de lavacocos tan tan patético ¿no? entonces si Morena en la 4T la doctora Claudia o Amlo salen a decir salieron a defender a los corruptos a los aspiracionistas es como no les den herramientas para que la oposición lo tergiverse y les vuelva a sembrar esto yo creo que tendría que salir a decir felicitamos que bueno que la gente salga a marchar y a defender los intereses que bueno que no haya apatía que hay mucho fervor patrio que bueno que haya interés sin embargo tenemos que decirle los están manipulando no hay ningún riesgo bla 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 es la oposición que está detrás que le digan porque los líderes son el PRI el PAN y el PRD que buscan la corrupción y están engañando a la gente bien intencionada ¿sabes? algo más conciliador que más de uno lo haga reflexionar pero si agarramos estos clips donde el presidente dice que los que van son a defender la corrupción pues ahí tienes a Denise Dresser le das herramientas a Denise con esas cosas de no presidente nosotros no somos los malos ¿para qué les dan armas? o sea es lo que yo digo creo que es insuficiente la respuesta creo que tiene que quedar bien claro a quiénes se refiere el presidente con los privilegiados con los neoliberales con los fifís que ya no usan la palabra aspiracionista porque tú y yo entendemos que un aspiracionista es una persona que defiende una clase social a la que no pertenece una clase social que le encantaría pertenecer tipo Doña Florinda que se siente rica a pesar de que es igual de pobres que todos los demás de la vecindad el aspiracionista es ese no el que tiene aspiraciones entonces dejemos de usar la palabra aspiracionista no digamos fifí a cualquier persona que les maman que les digan fifís cuando el presidente ha dejado bien claro que fifís son 12 familias los medios los dueños de los medios de producción los fifís son los dueños si tú no tienes 500 millones de dólares en la cuenta bancaria no eres fifí no eres fifí y cuando el presidente sale a decir los fifís tienen este no les cobraron no les cobraron este impuestos antes en otros sexenios pues salen estas personas que se sienten fifís o que quisieran y ay López me agrede me está está en contra de mis privilegios no 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 dejemos de usar esas palabras no son fifís les encantaría hacerlo y un día especifique les voy tú no eres fifí y se super encabronan no son fifís quisieran serlo dos no son privilegiados no son de este grupo de mexicanos privilegiados no usemos la palabra aspiracionistas porque ellos piensan que les estamos diciendo que es malo tener aspiraciones o que los odiamos porque tienen aspiraciones les estamos dando cuerda para hacerse los indignados porque supuestamente odiamos que ellos sean mejores mexicanos es un tema de posverdad de narrativas bien patético y este discurso insuficiente de la 4T les está dando cuerda los está haciendo los está convenciendo de que la 4T quiere a mexicanos huevones y pobres y ellos son los buenos de la historia no les demos frases para que la oposición las tergiverse y les dé más cuerda ahora me voy a lo burdo Poncho porque vi una publicación que sí me dio mucha risa que es esta hubo una discusión por el hasta bandera porque el presidente les quitó la bandera maldita sea y luego estuvo esta de ¿por qué les inhibieron la señal con los bodems de la CFE? porque sí sí los querían censurar literal si se preguntan ¿por qué no hay señal en las marchas? aquí están los inhibidores de señal en el palacio de gobierno de la ciudad de México y yo así como de híjole yo llevo 3 años 4 años denunciando cada que vaya un evento masivo que no tenemos buena señal por la cantidad de gente por los espacios por el material con el que están construidos los edificios en el centro explicándole a la audiencia que nos tengan paciencia cuando hay eventos masivos en el Zócalo pero no llegó alguien que creo que es su primera marcha y que ahora resulta que estos son los inhibidores de señal porque los queremos censurar dícese mira de los creadores de los francotiradores de Palacio Nacional ¿te acuerdas? ¿por qué hay francotiradores apuntándole a las feministas? güey son antidrones buena maroma palero te pagaron para decir que no son francotiradores ahí están las perras fotos con los rifles que son rifles de no sé qué tipo de señales usen y a mí me regresó yo ese día estaba con un dron y se me regresó te bajan los drones para que no grabes y por seguridad de las chicas porque luego puedes atacar al palacio puedes llevar explosivos la habla no les ganas ni una no les ganas ni una a esa gente oye güey no son inhibidores son modems de la CFE ahí dice CFE ahí dice Modem buena maroma palera ¿cuánto te pagó el dictador para mentir? a ver hijo de tu mitoma de madre una y otra y otra y otra y otra vez en cada marcha haces el ridículo buena maroma te humillé Chairo el problema no son estos mensos tiene 8 mil likes esa porquería tiene 8 mil personas que se lo tragaron un millón de personas 1.7 millones de impresiones 1.7 millones vamos a decir que 1 millón de personas y 700 mil bots vieron eso y ahora van a decir sí como aquella vez que López inhibió la marcha mentira tras mentira tras mentira tras mentira y cualquiera que les diga güey eres un mentiroso manipulado te tragas mentiras como si fueran pastillotas que te encantan eres un palero tú y tus maromas todo le justificas a López estás viendo y no ves güey cuántas veces tienes que negar lo que ahí está güey de verdad es un tema de una mitomanía normalizada o sea voluntariamente desinformados güey puedes aceptar que te vieron la cara de idiota y es un modem y no un inhibidor ah pero Bartlett güey puedes aceptar que es un modem y que te equivocaste y que yo tuve la razón es más no me des la razón no me des la razón te equivocaste si o no es un model no son francotiradores güey no son las luces este en honor a la bandera Rusia güey fue de República Dominicana güey no se estaba cayendo la torre de la Aifa lo puedes aceptar güey no había micrófonos espía en las oficinas del PAN güey no era un águila nazi puedes aceptar que te has equivocado todos los días de este sexenio puedes aceptarlo mi querido opositor puedes aceptar que no me tienen que pagar para demostrarte que te han engañado día tras día durante casi seis años buena maroma Chairo no sabes cómo defender las tonterías de tu mesías hay exacto aquí dice los fachos no se equivocan nunca se equivocan les digo a todos mis amigos Chairo cuando vayan a debatir con un derechairo no importa cuántas veces le ganes no le vas a ganar entonces no se desgasten o sea diviértanse este ejerciten el debate pero no se desgasten porque no les vas a ganar si ellos si tú les dices este AMLO dice que el cielo es azul se van a inventar 25 mil maromas para decir técnicamente en la escala del RGB es CIAN técnicamente según el catálogo de COMEX es magenta no es azul porque López está mal no les vas a ganar no les vas a ganar ellos te juran y te juran y te juran que el dólar debe estar en 30 hoy no está en 30 y ganaron ganaron porque fue por factores internacionales porque fue gracias a Biden porque fue gracias a los empresarios gracias a Porfirio Díaz gracias a Thanos gracias a quien sea nunca le vas a ganar a los derechairos que si puedes hacer evidenciar sus tarugadas y mentiras ante todo el resto de la población despolitizada para que digan wey ya me di cuenta de que los derechairos están locos porque a ellos no perdamos tiempo dinero esfuerzo saliva en los derechairos enfoquémonos en demostrar a la gente que esta gente ya está bien loquita y de esa forma van a decir ok ya me di cuenta de que hay fanatismo en ambos lados y vamos a mejorar el debate porque esta gente nunca va a perder es patológico todo lo ganan en su cabeza todo lo ganan bueno tanto todo lo ganan durante 5 años han ganado todo y a Mel están tan convencidos de que han ganado todo que en la vida real no han ganado nada por eso por eso no ganan nada en la vida real porque no se han esforzado por corregir los errores porque en su cabeza no ha habido errores y es patológico pero también es muy divertido los amo derechairos los amo han sido nuestra botana por este sexenio la neta han sido una gran botana porque no han avanzado no tienen ni idea de nada ellos ellos ganando como siempre Concho para cerrar yo necesito que hablemos de Lorenzo Córdoba yo vi a Lorenzo Córdoba más en modo candidato que en modo vocero o sea Lorenzo Córdoba andaba pero eufórico con un discursazo y al final cuando lo chacalean y le dicen que si está en riesgo la democracia dicen no claro que no la democracia no está en riesgo entonces para qué diantres hicieron una marcha para defender la democracia cuando su propio vocero dice que no está en riesgo la democracia pues mira ¿qué pasó hace un mes? que hubo una manifestación a favor de Taboada el candidato del PAN en la Ciudad de México y llegan unas personas de Haití y estaban ahí echando porras y todo y los entrevistan y qué dicen luego qué dicen algunos panistas y Taboada son infiltrados de Morena Morena los sembró Morena les pagó tengo pruebas de que fue Morena no, no fue el PAN no fue el PAN y se lo marco y dice sí, 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 sí fuimos nosotros sí, sí, fue el PAN sí, hay que unir unidad unidad ya nunca salieron a decir nada Taboada Marieto Alessandra Rojo de la Vega tu mejor amiga esas personas salieron a jurar jurar que AMLO y Morena habían enviado personas de Haití sale marco a decir no, sí los invitamos nosotros y aún así no perdieron no ganaron ellos salen a decir que la democracia está en riesgo y te juran y te dan pruebas y sale Lorenzo a decir no, no es cierto la democracia no está en riesgo y aún así van a seguir diciendo que la democracia está en riesgo porque ellos nunca se equivocan y si dicen que Lorenzo es completamente imparcial es completamente imparcial así esté en atípical o en latinus contando chistes en contra de Morena él es completamente imparcial si a mí me tocara por cuestión del destino supongamos moderar un debate moderar el debate de la Ciudad de México yo diría amigos yo no soy imparcial o sea yo tengo evidente una muy evidente postura política sin embargo puedo ejercer si ustedes gustan mi papel de periodista y yo me limito a leer las preguntas que ustedes me manden y yo se las leo igual a cada uno eso sí lo puedo hacer ¿no? no puedo comprometer a hacer un papel imparcial ahí sin embargo amigos mi opinión ahí está en Twitter no me voy a hacer tonto yo no soy imparcial quienes sí dicen ser imparciales los que están más radicales a ver tú y yo mi querida Jamel evidentemente tenemos una postura de izquierda lo hemos dicho somos sinceros no engañamos a la audiencia tenemos una ideología de izquierda no nos hacemos tontos con los con las babosadas de la izquierda no nos hacemos tontos con las babosadas y la corrupción de Morena no nos hacemos tontos con nada de lo que se haga pasar por izquierda somos simpatizantes críticos queremos construir un partido bueno un partido no bueno sí porque al final el partido es el que está en el poder queremos construir un país donde el partido que prometió ser de izquierda sea de izquierda eso no significa que le vamos a aplaudir todo a esa izquierda o que nos vamos a hacer estúpidos con esa cosa que se dice de izquierda y decir no nos llamamos imparciales sin embargo estamos más cerca de la imparcialidad irónicamente que los que dicen que sí son imparciales y que todo lo que sea de Morena está mal y cuando se pria el pan cierra de los híjitos ¿no? incomodan al poder entiéndase el poder como espacios de poder de Morena porque el poder empresarial a ese no le incomodan porque el poder del clero a ese tampoco le incomodan el poder del extranjero menos el poder mediático tampoco el poder del crimen organizado menos el poder de los partidos de oposición en el congreso tampoco el poder del PRI y el PAN en los gobiernos no, no, no ese no solo incomodan al poder en los puestos de poder de Morena o sea nada imparciales o sea completamente cargados a un lado y además de eso como si no fuera lo suficientemente gracioso sale y te ven a la cara ven a la cámara así de ¿a qué cámara estoy? ¿a cámara 1? ¿a qué cámara 1? hola yo soy completamente imparcial ¿con qué cara lo dicen hombre? ¿con qué cara lo dicen? pero está bien porque la gente ya no les cree entonces salen estas personas que son felices en Atípica en Latinus en todos estos espacios completamente imparciales ¿no? de Rosita todo de Rosita es un juego de mi perro no vayan a pensar mal este es un juguete de mi perro de mi perro llamé estas personas van se la pasan ahí en sus espacios despotricando todo lo que morena morena el comunismo López Cacas Maroma Tole Chairos bla 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 Tole con el dedo y luego es que mexicanos debemos tener un análisis alejado de apasionamientos y de fanatismo hipócritas pero así los queremos están en Twitter todo el día el comunismo López el dictador y en las mesas de debate en televisión no yo creo que debemos combatir este fanatismo y esta falta de información hipócritas pero qué bueno que cada vez sean más cínicos qué bueno que cada vez les dé menos pena ser hipócritas porque la gente ya no les cree y sabes en dónde se ve eso en las urnas en las urnas totalmente acuerdo contigo mi querido Poncho oye yo te agradezco mucho que te darás una vuelta por el canal para platicar sobre la reseña que te da Mateo Iñaki de esta Marea Rosa 3.0 y ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales para que se sigan divirtiendo haciendo enojar a un derecho lo que diga lo que diga mi dedito miren aquí arroba poncho woods me pueden seguir este en twitter o x en tiktok también estoy como arroba poncho woods acabo de subir un video por si quieres ver en rato acabo de subir un videito de la recopilación de Mateo Iñaki porque ayer subí uno de uno con Manuel Pedrero pero ahorita subí otro de Mateo Iñaki nada más este también todavía hay muy buena recopilación me pueden seguir en facebook como poncho gutiérrez en instagram como arroba poncho woods y ya creo que lo dito en mis redes sociales aquella red social azul ya me la cerraron mi querida meme y amel por falta de actividad lamentablemente pero ya regresaré próximamente próximamente ya las campañas más caliente que campaña electoral hay que darle al gimnasio hay que estar como el peso bien fortachón para volver a abrir esa red social todavía falta pero si me la cerraron falta de actividad no es culpa con toda la gente no tengo tiempo de esas cosas lamentablemente pero ya regresaremos ahorita les digo ah youtube también estoy con mi canal super austero tengo menos seguidores que firmas de Verastegui pero si quieren ir a youtube y buscar poncho gutiérrez me pueden seguir apenas estoy comenzando con este canal a ver si a ver si le quieren dar unos unos likes seguro sí seguro que te van a seguir ahorita me quedó poncho entonces pues allá estaremos esperándote en las redes sociales para ver la reseña de Mateo Iñaki y sus mejores momentos en las marchas ahorita lo voy a subir para que lo chequen ya está en tiktok en arroba poncho guts por si lo quieren checar está padre este dura como 4 o 5 minutos digo me aventé el en vivo bueno Mateo Iñaki se aventó en vivo de 2 horas porque debatió y bla bla pero este lo resumí ahora sí que son albursa las resumí en 5 minutos para que más o menos nos demos una idea de cómo estuvo la marchita buenísimo mi querido poncho te mando un abrazote y ahorita estaremos viendo ese resumen igualmente muchas gracias cuídate mucho igualmente gracias cuídense y ¡Suscríbete!